Buenas tardes, ya casi noche. Nada, fuimos designados por nuestro señor director general de la Policía Nacional en estas funciones. Y nada, la comunidad y la sociedad y los ciudadanos de esta provincia, ya en otras ocasiones hemos estado aquí, conocemos claramente cómo es el ambiente que se vive en esta demarcación. Nada, y vamos a trabajar con las comunidades, con los diferentes líderes comunitarios, con las autoridades y con todo el equipo de personal que está aquí y hacer el trabajo, hacer lo que siempre hemos hecho. Muchas gracias.